Gustavo Panamá y conmigo Bohemio, felicitaciones por el triunfo, hoy se vio una tonta que volvió al triunfo, ¿cómo lo viste vos? Yo lo vi muy metido, creo que el equipo nos propusimos, un ciclo de 5 partidos que eran 5 finales, sabemos que... Bueno, ahora vamos primero, los primeros 3 puntos los tenemos en el bolso. Se quedan 5 finales y creo que, si bien el partido de miércoles es muy importante, tanto para nosotros, para la gente, para la historia del club, sabiamos que el partido de hoy era una final muy importante para llegar bien para el miércoles y creo que el equipo hizo lo que el cuerpo técnico nos pidió y creo que cumplimos todo, tanto los 11, más los chicos que entraron, creo que hicimos un gran partido. Sí, vi que te complementás mejor con Enrique, está más tranquilo y te va mejor el ataque, no tan apurado, tirás mejor el centro, hay enganchás para adentro, no sé, cosa que con los otros no veo. No, sí, sí, yo trato siempre de poder hacer lo mismo que hice con Enrique la primera fecha, trataba solo con mi compañero, con quien me toque, pero sí, pero sí, me entiendo con él, si bien a veces en entrenamiento me entiendo con los otros chicos, pero a veces las cosas no nos salen, quizás que da caso le da que con Enrique me salen todas y creo que me entiendo, a veces yo puedo pasar y él me va a cubrir, a veces a veces hace las cosas simples y me las hace simples a mí y eso es bueno, ¿no? No, porque es importante, te desbordes por la punta y últimamente como que te veas más apurado, ahora como que, a pensar, no tirás al bulto, si lo ves que podés enganchar, enganchás y te va para adentro el área. Sí, quizás antes había un equipo que no me dejaban pasar y yo al siempre proyectarme la desesperación me jugaba en contra de querer pasar al ataque, pasar, pasar y las cosas me salían mal, ¿no? Pero creo que me habló el cuerpo técnico, me hablaron mis compañeros, que estés tranquilo, que yo la primera fecha demostré que lo puedo hacer bien, entonces hoy estuve tranquilo y creo que por eso me fue bien. Bueno, esperamos un debut tuyo en la red contra la del planeta. Muchas gracias.